En un mercado interno que tiene el consumo de carne vacuna en baja, las exportaciones siguen aportando las mejores noticias. En lo que va del año, los embarques al exterior representan el 23% de toda la carne que se produce en el país y se estima que con los envíos que se van a producir en el resto del año, esa participación va a llegar al 25%. China sigue siendo el principal comprador y a través de la vaca, con cortes enfriados y a partir de los próximos meses se va a producir el ingreso a este mercado de la carne congelada y con hueso de mayor valor, lo que va a demandar también novillo. Estados Unidos también se presenta hoy como un demandante de carne argentina. Representantes de la industria frigorífica estuvieron días atrás en una feria internacional de restaurantes que se hizo en Chicago y ahí pudieron evaluar cómo hay interés por el lombo, el cuadril y el vacío de los animales terminados en Argentina. ¿Cuáles son los valores de estos cortes? Dicen que son similares a lo que está pagando hoy Europa por la cuota Hilton. La frutilla del postre para las exportaciones de carne va a ser cuando los cortes argentinos ingresen al mercado de Corea y Japón. Y al respecto, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Fortes, nos da fechas acerca de esta posibilidad. Y Japón está muy avanzado el tratamiento. Hoy a Japón le estamos vendiendo carne libre, astosa, sin vacunación. Estamos muy avanzado el protocolo, como tiene Uruguay, libre, astosa, con vacunación. Así que yo calculo que en un año, un año y pico, hay que manejarse con los tiempos de ellos. Con Corea se sigue discutiendo. Con México se va a empezar a discutir muy fuerte. Pero bueno, o sea, hay un mundo demandante. Hay un mundo demandante. En lo que respecta al mercado interno, hoy se está produciendo una baja en el consumo y también en la oferta de hacienda que hoy están generando los fill-lot. Por eso se estima que en los próximos cuatro meses, los precios tanto de la cadena de ganados y carnes como de la carne al consumidor van a ser estables. Un apéndice particular representa hoy el negocio que está teniendo el cerdo. En lo que va del año, todos sus indicadores son positivos. Repasemos algunos de ellos. La faena hasta abril ha crecido un 5%. El consumo se ubica en 14,400 kilos por habitante por año, lo que representa casi un 1% más que el año pasado. Y también están creciendo las exportaciones. Y un dato que representa la competitividad que está teniendo hoy la carne porcina es que las importaciones en lo que va del año cayeron un 17%. ¡Gracias!